Maestro Aló ¿Estamos? A ver Esta canción va a dedicar A Otto Y hay así mucho Quisiera ser un telecube y nada más Y el día calando Con mis patas jugando Soltándome de la hierba Todo el día sin parar Y después si queremos Entre todos A jugar Quiero ser el piso Telecube Quiero andar calando Por el campo Quiero ver el mundo Por lo rosa Y salir a curar Colgándome de todo Después a vacilar Corriendo por el campo En tu plato Una vez más La, la La, la, la Una vez más La, la La, la, la Oda Espectacular No, no otra vez La, la La, la La, la